Son las 7 de la mañana con 17 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar en los estudios de la ciudad de Cuenca con el doctor Juan Diego Jara, el exintendente de policía de la SOAI. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Un saludo de parte del señor gobernador, el licenciado Santiago Malo y de quien les habla, Juan Diego Jara. Cuéntenos cómo fue el feriado de tres días, feriado local. A nuestros amigos televidentes a nivel nacional estuvimos cumpliendo los 400. 67 años de Fundación Española, la ciudad de Cuenca el viernes era feriado local. Cuéntenos cómo se han desarrollado las fiestas. Bueno, desde el día miércoles que tuvimos la mesa de trabajo de seguridad en la cual presidimos para poder realizar todo el tema de los controles en los lugares que tenían las afluencias por las fiestas, realizamos controles y operativos de seguridad con Guardia Ciudadana, la Intendencia, la Policía Nacional, gestión de riesgos y mantuvimos en todas las ferias y fiestas donde hubo afluencia de la mayor cantidad de gente de la ciudad y de la provincia y de diferentes provincias también mantuvimos el orden, el control, la ciudadanía un comportamiento muy bueno del cual se le puede felicitar, de las cuales novedades no existieron, lo que sí se puede decir que se incautó más de 1500 litros de alcohol, se pudo encontrar bastante libación, pero la cual fue controlada a tiempo por el trabajo interinstitucional. Es decir, ¿estaban vendiendo de manera ilegal? Generalmente cuando sabemos que existen estos eventos, la gente sabe realizar la venta de canelazo y esto lo hacen con licor artesanal, pero con el trabajo que se pudo realizar con la policía, Intendencia y Guardia Ciudadana se pudo controlar y se los pudo retirar. Es decir, licor sin registro sanitario o el otro también? Sí, sin registro sanitario, precisamente es desde el que nosotros pudimos controlar y se retiró. Y en esos casos, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿qué hacen con el licor recomisado? Dependiendo de quiénes son las personas que se encarguen de esto, en este caso la Guardia Ciudadana es quien pudo retirar, se llevó todo lo incautado, precisamente ellos embodegan, guardan y llevan el registro de todo lo que se pudo retener. ¿Riñas callejeras? No, riñas callejeras en los eventos no encontramos, realmente el trabajo interinstitucional fue bastante bueno, además de lo que se pudo identificar en la zona de tolerancia, existe una riña que se controló con el personal de salud y el que conocimos el día viernes que se realizó en el sector de la Feria Libre. Es decir, los eventos masivos en la ciudad de Cuenca que se desarrollaron por las fiestas, no se presentaron mayores complicaciones, incluido por ejemplo el del día sábado y domingo que se realizaron en algunos lugares, entre ellos por ejemplo los exteriores del Estadio Alejandro Serrano Aguilar, señor Intendente. Como le comentaba, el actuar de las instituciones para controlar el orden público fue bastante bueno, la ciudadanía a la altura de las fiestas queda demostrado que la ciudad de Cuenca es una ciudad pacífica, que mantiene el orden, un ejemplo para todo el país y que se pudo controlar absolutamente todo de una manera correcta. ¿A qué atribuye por ejemplo aquello? Es decir, ¿la organización también podría ser fundamental y el apoyo ciudadano? El apoyo ciudadano para mí es fundamental, creo que es una de las cosas más importantes y que se tiene que destacar. Como les dije, la ciudad de Cuenca se destaca precisamente por ser una ciudad ordenada y tranquila y el actuar interinstitucional de cada una de las instituciones de control se la llevó de una manera correcta, se la llevó de una manera ordenada, la misma que generó estos resultados, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso yo destaco mucho el actuar de cada una de las instituciones que se lo hizo de una manera articulada, muy ordenada y sobre todo organizada para el beneficio de nuestra ciudad. Todos estaban los organismos de socorros, todos ayudando, ¿no? Sí, sí, sí. Todos estaban activos los tres días. Se mantuvo el contingente en cada uno de los eventos donde hubo bastante cantidad de personas, de la ciudad, de la provincia, a nivel país también, y se lo pudo mantener el orden con la mesa de trabajo que siempre se mantuvo las 24 horas con cada uno de los organismos de control dentro de la ciudad. ¿Robos a transeúntes? No se encontró absolutamente nada, no hubieron llamados precisamente al ECO 9-11, entonces se puede comentar que estas fiestas fueron un éxito precisamente por el actuar de las instituciones de seguridad y de la ciudadanía que demostró que estamos a la altura de ser un eje y un ejemplo turístico precisamente por el actuar de cada uno de nosotros. Oiga, varios turistas, ¿no? Bastantes, bastantes de diferentes ciudades, sobre todo como sabemos que viene mucha gente de la costa cuando hay este tipo de feriados, entonces igual el comportamiento de la gente de las diferentes provincias a la altura. Ahora, señor Intendente, usted está ya asumiendo las oficinas de la Intendencia de la provincia de Arasuaí, ¿cuáles van a ser sus prioridades en otros temas? Comentándole este tema, sobre todo hay que entender dos cosas. Las disposiciones del señor Gobernador han sido mantener el orden y el control, la seguridad, sabemos que vivimos en un momento donde el IVA subió y tenemos que controlar los precios, el gas, creo que eso es muy importante entenderlo, que vamos a mantener los operativos, hemos tenido ya muchos resultados, hemos podido articular con el ARCH, que es los que se encargan del tema del GLP, el gas licuado, entonces vamos a mantener esos operativos, vamos a mantener las mesas de trabajo de seguridad como cada miércoles, las cuales vamos a presidir y obviamente vamos a continuar realizando todos los operativos con todos los entes de control para poder mantener el orden y la seguridad en nuestra ciudad. Señor Intendente, ¿cuál es el precio oficial? ¿1.65 en dónde? ¿Y eso aplica para toda la provincia, por decir, los 15 cantones? Todos los lugares donde distribuyen el precio oficial es 1.65 como usted mismo lo ha comentado y obviamente lo que es la distribución a través de los diferentes vehículos que realizan este tipo de cosas es manejado precisamente por ellos, es un control en el cual nosotros no podemos mucho identificar precisamente porque es un manejo del negocio y el libre mercado que ellos lo manejan. Ahora, la distribución a domicilio estaba en 3 dólares al menos en la ciudad de Cuenca, sube a 3.25, a 3.50, ¿quién regula eso, señor Intendente? Precisamente como le decía, eso está sujeto al libre mercado. Nosotros hemos tratado de conversar con la gente y con los distribuidores que lo hacen a domicilio para que igual indicarles que los valores tienen que tratar de mantenerse de la misma forma, pero como les hemos dicho, hemos hecho un manejo y un control en los diferentes establecimientos. Hemos recibido muchas denuncias ciudadanas las cuales han ayudado para poder mantener el control y el orden y que nos han ayudado precisamente para manejar este tema. Como les decía, vamos a mantener el orden y el control en eso y seguiremos realizando las visitas a los diferentes establecimientos precisamente para que el valor oficial del gas se mantenga y no exista una incomodidad para la ciudadanía. Señor Intendente, un tema también que es como consecuencia del incremento del precio por el IVA del gas, ¿eso ha afectado a los productos? Como les decía, hemos mantenido controles en los diferentes establecimientos, en los mercados minoristas y mayoristas, mercados, ferias, precisamente para revisar cuáles han sido los valores o los incrementos. Por ejemplo, estuvimos la semana anterior en la feria libre identificando si es que han existido incrementos en el valor, en los cuales simplemente han sabido decir que la cebolla subió el valor, pero no se ha mantenido mucha diferencia y que en los demás productos el valor ha sido el mismo. Es decir, no ha habido impacto en los mercados. Realmente no, como hemos podido conversar con la gente, con los comerciantes, no ha habido un incremento significativo o que realmente haya alterado los valores de los cuales la gente puede realizar las compras a diario. ¿Vienen algunos ministros hoy, no? Sí, precisamente algunas personas se han encargado de ya estar esperando. El señor gobernador precisamente está acompañando este momento en el aeropuerto para poderlos recibir. Algunos eventos, entre ellos la ministra de gobierno vetrar a la ciudad de Cuenca, amigos, para desarrollar algunas actividades dentro de su agenda en este día lunes 15 de abril. Señor Intendente, muchas gracias, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio y poderles comunicar a la ciudadanía sobre todos los eventos que se pudieron suscitar este fin de semana. Señor Intendente General de Policía de la SUA y el doctor Juan Diego Jara nos ha acompañado en la primera entrevista de esta nueva semana de información. Amigos, nos vamos a una pausa y regresamos, tendremos mucho más al volver. Enseguida tendremos más.